Queridos rojos enamorados de Independiente, tengo una historia emotiva para compartir con ustedes. Prepárense para sentirse inspirados y llenos de gratitud por un gesto que demuestra verdadero amor por el club. Patricio Rodríguez, cariñosamente conocido como Patito. Patricio, quien pasó por las inferiores de nuestro querido rojo, defiende actualmente los colores del Club Bolívar de la Paz. A pesar de la distancia, no olvida sus raíces y demuestra un amor incondicional por Independiente y sus hinchas. Imagínense lo que ha hecho Patito. Tomó una decisión enorme, renunciando a una cantidad extraordinaria de dinero, nada menos que 136 millones de pesos. Sí, escucharon bien. Renunció a esa deuda que el club tenía con él, todo para evitarle mayores complicaciones a nuestro querido Club de Avellaneda. En un pacto solidario entre Patricio Rodríguez y la comisión directiva encabezada por Néstor Grindetti, se acordó que solo se pagarán 36 millones de pesos, y en diferentes cuotas, una de 6,5 millones, siete cuotas de 4 millones y finalmente, una última cuota de 1,5 millones. Esta actitud generosa y desinteresada de Patricio Rodríguez nos ha llegado al corazón a todos los fieles hinchas de Independiente. Tras conocer esta historia de amor por el club, no hemos podido evitar expresar un sentimiento unánime, el deseo de volver a ver a Patito en nuestras filas. Las redes sociales hierven con pedidos a la directiva para que regrese. Que vuelva y le den la camiseta 10, exclamó el usuario arroba Rodri Perel en Twitter. ¿Independiente escuchará nuestros pedidos? Deja tus comentarios. Fortalezcamos nuestra comunidad y compartamos juntos el amor por nuestro club del corazón. Se parte de esta familia rojiblanca y construyamos juntos un espacio de unión.